Música 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 I will tell you first of all. Listen, I'm not your enemy. But you... You don't mind thinking. If you don't even say anything, I won't do a divorce. Yes, you see. I'm just a single one. It's so easy to work. You're just a young girl. You're just a young person. And you like to become a young person. ¿Qué es lo que hayas de las mujeres? ¿Qué es lo que hayas de las mujeres? Pero la verdad es que las mujeres no quieren ser de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hayas de las mujeres? Entonces, ¿qué es lo que hayas de las mujeres? Recuerda. Si no has dicho eso, después de ir a la casa, te voy a salir de casa. ¡Mahapara! ¿Vas a la casa? ¿Vas a la casa o la casa? ¿Vas a la casa? ¿Vas a la casa? ¡Vamos a la casa! Bien, mi padre. Escúrame. Desde antes de la casa, me diga tu le dices. Es hora de estar en frente de la la. Es hora de estar en la casa. Te le dices de tu hijo. Pero... Me gustó tu enemigos. Te voy a salir de la casa. Opa, señor. No. 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 Amén. 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 Amé, ¿qué te decía? ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? No, nada. ¡Va a volver y te dará. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! No me preocupes. No me preocupes. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? No me preocupes. ¿Cuándo me preocupes, ¿qué te dará? ¿Qué te decía? ¿Me cuándo? ¿Qué te decía? No me preocupes para encontrar tu problema. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Claro que te dejo ¿¡? No me contactá de vías ¿? No me preocupes. Te dejo a ver este mal, ¿qué leces vas a hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 J.R. Gracias por ver el video. 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 Gracias.